Bebeando también yo. Voy a hacer un análisis. Ay, exhaustivo de... Un data análisis de todo lo que estoy haciendo. A mí no sé si estoy grabando. Sí, estoy grabando. No ve. Poder. Ahora, ¿dónde hay que ir? Ah, un minutillo nomás era eso. ¿Dónde voy a ir ahora? Hay que ir al colegio, dice, pero ¿cómo? Ah. Eso es feo. Hay que pelear con un volador. Que yo me acuerde. Y eso, ¿cómo se hacía? Bueno, aquí ya te dice, mira, por dónde hay que ir. Ay, no debería haber usado la pistola. No me va a dar con la pistola. Es la misma larva, ¿no? O sea... Ay. Ahora está en forma de Wessene. Ay. 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 me ha envenenado o algo y no tengo nada me paseo todo el cargador y nada controles de mierda ahí está uff ah ya se volvió normal dos voces eran entonces muy bien me parece era más fácil por aquí ¿no? que igual una mierda son los controles no puedes es que mucho tarda en reaccionar a eso nada más era eso claro es que se ha cortado se ha vuelto a la normalidad otra vez hay que ir a la recta y a la derecha ¿no? sí lo que corre, corre rápido nomás así hay que correr para escapar de los monstruos monstruo hay, dale, dale peor, ¿no? mmm ah ahí hay que ir esta debe ser la depuradora de la que le hice me enseñó ¿aquí es entonces? no creo está cerrada sí, pues con tu cagadita esa pero como que ay, la hecha entonces no, 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 no tranqui ahora sí milagro y los monstruos monstruos bien feitos los ah hoy estoy allá ¿tan rápido he llegado allá? está medio raro esto voy a no me voy a curar porque estoy con pocos solo tengo 15 mira vamos a bajar aparte después de esto ya es más fácil el juego sería la última parte que no me gusta ¿y hay mapa aquí? sería bien que hubiera mapa hay mapa pero hay que ir a buscarlo ese es el tema y aquí hay salseo también como dicen hay jaleo no hay mapa no hay mapa me han dado duro estoy en rojo y nos vamos a curar esto perfecto se van a aparecer tantos pero bueno hay que darles nomás con la pistola carajo aquí no hay nada obviamente me han hecho una emboscadiox estos no hay nada aquí ahí hay algo ¿qué es esto? balas de rifle que inabalza no todas las ciudades tienen esto creo que en La Paz no tienen no sé nunca he bajado ahí al underground debe tener pero no muy desarrollado nunca he visto mi papá sí bajó si me hace recuerdo harto este juego a mi papá jugábamos con él pues por eso mi padre tenía 47 tengo que casar rápido para tener mis hijos también si no ay mierda veo se va a volver la vida aunque hay gente que no comparte eso pero bueno yo sí quiero tener familia la operación de mis contemporáneos qué bueno cada quien ¿no? pues cada quien como dice estamos bien creo qué feo ese sonido tiene unas cámaras de mierda esto unos controles que le cagan el palo ¿ves? aquí hay algo mapa del alcantarillado me conecta con la zona turística aquí hay algo hay llave debería haber llaves sí nice cuatro horitas estaríamos a tres horas de terminar el juego pero depende si sabemos dónde estamos yendo no está grabando no está grabando ahora sí puta no estaba grabando oh qué feo si esto lo voy a dejar prendido porque por ahí no se graba lo voy a dejar en estado de suspensión la computadora hay que tener cuidado por más hasta terminar el juego como no son juegos muy largos uy nunca juegan en un RPG emulando ¿no? hay que ir al suroeste recto tiene mejor ambientación esta parte de lo que recordaba está feo ay qué feo era por aquí o no era por aquí recto ¿no? corre como el diablo o por aquí hemos entrado por aquí creo que hemos entrado claro por aquí hemos entrado amigo estás webeando ay qué webe estoy yendo mal entonces no lo estoy haciendo bien izquierda entonces aquí hay una escalera perfecto pero aquí pero aquí nunca dijeron nada de eso derecha escalera escalera es que hay que ir al otro lado perfecto puta milagro alguien se suscribió de años no lo puedo ver están desactivadas las notificaciones gracias pero por el sub quien quiera que seas misterioso extraño aquí en la escalera aquí está la escalera pero no hay nada me cago es que aquí hemos ido se suscriben y se van pero eso nada que ver pueden que sean bots voy a usar mi una verificación con teléfono y correo para que no se suscriban bots a mi canal lo que pasa es que necesito orgánico donde hay que ir ahora para tengo alguna llave tengo la llave del alcantarillado pero donde mierda hay que usarlo ay perros no sé si estoy bien creo que no detenía la llave y por qué no ha abierto la puerta es la parte es la parte más fea del juego no me gusta para nada es muy laberíntica pero donde donde mierda hay que ir a poner la llave ya he ido no esta parte es la parte puta ché jodido ¿es de verdad o gimmick por qué por qué no abre no me jodas por qué no abre hay otra escalera es que esta no es escalera es una huevada azul ¿por qué haces estas cosas? si dirías que no sirve estábamos bien mira la mega cagada que estoy diciendo cuidado cuidado cuando ya nos damos cuenta ya empiezan a aparecer los monstruos rectos ves 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 pies eh perro de de lord ¿por qué haces estas cosas? ahora hay que ir recto no te distraigas tienes que esquivar hay gente aquí hay tienes que ir a aquel lado la escalera está en el lado derecho bichos de mierda perfecto no sé si ya salí creo que no son niveles están uy qué feo derecha aquí sería bien recto y a la izquierda yo creo que o por la izquierda qué dice qué dice el público por dónde es uy cabrón a la mierda está atrás de mí sí es por aquí corre empiezan a bajar como indios mierda está lleno de cagadas que hay balas pero dale rápido hijo de perra que no ves que te están siguiendo jaja izquierda por favor que lo logres puta madre dónde está la puerta la concha está cerrada no me jodas no te creo y ahora ah es que debe haber otra llave de mierda pero mierda bueno al final hay que darle nomás estoy medio tacaña ahorita no le estoy queriendo gastar balas no sé por qué o sea está bien la técnica es correcta la idea es correcta pero la técnica mal ejecutada ¿por qué? porque tengo que conseguir otra llave hay que estar allá al fondo puta ya ni puedo respirar ¿qué pasa? pues pone nervioso este lugar puta madre bicho ya ya recto a la derecha está la puerta no me gusta esto no me gusta esto puta creo que ah ya está bien si por aquí por aquí en el lago en algún lugar está hay que cagada ahora ¿dónde es? ¿dónde estamos? en el fondo teníamos que ir al otro lado puta la hemos cagado totalmente o se puede pasar por aquí no no es por aquí aquí hay una puerta gracias al cielo mierda mierda al fondo es puta que fea estas cámaras me asustan jejeje eso que yo soy bien macho ahí está y ahora corre como alma que lleva el diablo perro corre 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 puta corre mierda corre pues salen son unos bichos de mierda salen por todo lado cuidado recto hasta que caminas como el borde tocará puta madre mierda dale ¿dónde vamos ahora? recto recto por favor amigo está bien que me has matado a todos los bichos mira al mierda chao estamos mal a la izquierda hay que ir es que estoy sangrando vibra el control bueno no te indica ay mira se graba aquí puente por fin puta no me gusta este lugar para nada de los que menos me gustan del juego ¿cuánto ya estamos? son 24 minutos 36 más ¿dónde va a haber que ir? oh my god ¿qué hay ahí? hay ese rojo pero no puedo comerlo ¿qué es esto? una especie de cementerio ¿qué onda? esta parte creo que es fea igual ¿dónde estamos? aquí era el lago y ahora ¿dónde hay que ir? no tengo el mapa de este lugar genial ya es perfecto como dicen simplemente perfecto no tengo el mapa de mierda podría ser más bien he agarrado el rifle porque la gente se olvida el 100% de la gente se olvida del rifle en el centro comercial es que no sé dónde tengo que ir creo que hay que ir al bueno al lago pero una especie de puerto ¿no? un mufaro puta madre que joden a esos perros de mierda ¿de carajo hay que ir? no veo ni mierda uy este sí que es feo ¿dónde estaré? ¿ves? tiene popping se va creando el el escenario a medida que vas caminando ¿ves? eso es lo que querían tapar con la niebla pero no da este es el ay carajo que joden odio los controles tanque pero con toda mi alma ni sé dónde estoy ¿dónde estaremos? ¿dónde estaremos? ay qué cagada estamos mal espero que lleguemos al puerto de una de esas ay qué bien qué rico qué rico todo se vuelve feo feyoyo en vez de abandonar la realidad y entrar en una pesadilla ahora la realidad se convierte en una pesadilla no me gusta esta sensación como si algo muy malo fuera a ocurrir y no tengo dudas algo terrible está pasando y no hay mapa lo peor ni idea dónde mierda tengo que ir no dache alguna pista algo deberían darme ese no me gusta voy a ir por el frente como cuando ves un maleante y te cruzas al frente lo mismo pero no me gusta aquí hay puta qué cagada puta madre me han coleado cabrón sal puta y mira como me han dejado maleantes de miércoles voy a tratar de no decir tanta palabrota ahora puta fruta miércoles miércoles puta están más duros esos perros son un culo qué puedo decir en vez de culo no hay para culo sí que no hay pero dale miércoles estás haciendo emputar estamos cerca del puerto deberíamos estar pero yo no veo nada qué dice aquí no veo no dice nada debería ser un faro algo no veo nada yo lo peor andar sin mapa cabrón ese tampoco tiene traducción light no le puedes decir caramelo a alguien se vería más pero preferible que le digas lo primero nomás así aquí es uff 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 suenan los bichos del orto está ojo de buen cubero nomás le he tirado síbil carrie ¿cómo te llegaste aquí? yo seguí el cerdo ¿tienes el que cortó la pinta? sí estoy feliz que lo hiciste yo estaba preocupado sobre ti ¿tienes preocupado? ¿donde te desapareció? no no quiero saber lo que está pasando aquí ¿qué está con esta ciudad? esto puede sonar realmente de la la pero escúchame tienes que creer me no he ido crazy no estoy malo primero pensé perdiendo mi mente pero ahora sé que no 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 me toda ciudad está siendo invadido de un más 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 que llegaremos a los mil Voy a revisar Quería tirarle de todo Golpe Silent Hill 1 Pero no lo vamos a lograr Mucho es tardar en el piano Ni modo Mañana a las 10 pm GMT-4 Por si acaso Twitch o en TikTok Está chiflada la Dalia Eso, gracias Mil Muchas gracias Es que aquí ya son las 4 y 50 Y nada más La tarea está casi terminada Hay solo dos Hay que dejar Para cerrar esta ciudad En el abismo La marca de Samael Cuando se termina Todo está perdido Y nada más Incluso en el día La oscuridad Se cubrirá el cielo No, es Dalia La otra es Sibyl La policía, ¿no? Vale, esa es la madre De la pequeña Esta es la madre De Alice Bueno, me dejaron Jeje Yo voy al faro Dice No estamos ahí 4 y 28 Son 7 horas El juego Más o menos Y ahora ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde es el faro? Ah, estamos bien Uy Cuidado Ahora la miércoles Qué ganas de hinchar ¿Cuál es el 1? ¿El 1 te falta jugar? ¿El 1 es el origen de todo? ¿O cómo no es? Uy Voy a matar a este Porque va a joder Después Esa Ya Origins has debido jugar Entonces Ahí se ve Más o menos Cómo era, ¿no? El origen Los personajes Están más jóvenes Ahí El doctor Kaosma La enfermera Bla, 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 bla Más para entender Sería jugar El Origins Que ya los debí jugar De todas maneras Es una fumada, ¿no? Me pasé Debo estar con el jefe Final en el 3 Ay, ay, ay Sí, es bien complicadín El jefe final del 3 Yo cuando jugaba en Play 2 No he podido terminarlo Porque no tenía balas Y es medio que imposible Darle con palo, ¿no? O muy largo Ay, caracho Aquí ir al faro Pero me están fregando No hay nada Aquí sí te hacen gastar Las balas de más, che Uy, perro Este sí que Es un gran puta Puta Pero dale Puta, che Justo antes de morir Ya dejen de romper Voy a batallar Con el de Aless ¿Cuál era ese? En el 3 No me acuerdo con quién era Pero eres la hija, ¿no ve? Renacida No sé si estoy spoileando Bueno, ya sabrás No me acuerdo contra quién peleabas Contra una araña Pero no me acuerdo quién era esa Araña ¿Dónde tengo el mapa? Ay, no sé dónde estoy Pero Uy ¿Dónde es el faro? Por aquí abajo es Los monstruos son bien rompehuevos, che ¿Y algo? No Miércoles Puta Perro de mierda De verdad es perro este No sé, ya me he confundido El Silent Hill Origin Si es otro Es como el Silent Hill 0 sería Te cuenta el origen de todo ¿No? Bastante bueno Ese se juega en Play 2 O en PCP O emulado, ¿no? Ay, aquí estamos Ahí llegamos Emulador de Play 2 Aquí estamos 4 horas y media Nos quedan 2 horas y medias De gameplay Pero no lo vamos a hacer Ni cagando ahorita Hay que lomear Es lunes, ya El que peleas con una araña Es el 3, creo Con su cabeza, ¿no ve? Ya no me acuerdo Voy a jugar el 3 después Ay, primero voy a jugar Alguna otra cosa Pero después, después Esa es la lista Gracias por el sub en Twitch Eh, no sé quién Porque no están desactivadas Las notificaciones No puedo ver No sé por qué lo he desactivado Y ahora ¿Qué hago? Uy, no sé qué hacer ahora No, el Homecoming Es de un veterano Que vuelve a casa, ¿no? Homecoming Se encuentra con su papá Don desmadre Ese es más o menos Parece el Pyramid Hell Que nada que ver ahí Pero es bueno Es un ex militar ¿Y ahora hay que volver? Ya no me acuerdo Che Los controles tanques Son una Bosta Paro Ahora tengo que ir al ¿A dónde? Ah, sí Hay hartas arañas En el Homecoming Sí, sí Perros de mierda Prefiero gastar balas Para estar tranquilo No escuchar esa radio del orto F final En el 3 creo que es la araña En el Homecoming No me acuerdo Sí, creo que era también ¿No? Sí, sí Lo que no tengo es el mapa No estaba en el faro Tal vez A ver, veremos Alguien venía ya No, no hay ¿Y ahora qué hago? Ah, ya Creo que ya Una cocción Ah Ah, ya directo vuelve El faro Nice ¿Y dónde es el El parque de atracciones? Último No es relevante Ah, este ya se le está yendo Muy antigüito Y es ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Es por aquí? No sé, che No tengo el mapa ¿Dónde sería el parque de atracciones? Aquí sí que no da para matar a los monstruos Qué basura, che Puta, patealo bien Y arriba están Me falta el Shattered Memories Que es en Play 2 No podía emularlo en Wii también, ¿no? O sea, no sabía de la emulación También como estoy experimentando ahora Ahí el El de PC Vita El, ¿qué se llama? Este Book of Memories Book of Memories también me falta Pero ese se llama Es como Diablo, ¿no? Pero para darle un ojo Ahora ya está caro, ¿no? 100 dólares Están vendiendo Y ya había uno En el Marketplace Pero ¿A quién se lo habrán vendido? Hace tiempo, pero Hay que No tengo el mapa, claro Pues estoy muy bien ¿Dónde es el Parque de diversiones, che? Ay, ¿dónde es? Ah, mira Cómo aparece de la nada esto Estamos bien Pero ¡Puta! Ay No me digas que otra vez a las alcantarillas Creo que sí La música Estilo Nine Inch Nails Está buena De pronto Si Sible habrá ido Al parque de atracciones Por aquí Sí ¿Quién más? Pero me los pasé hace 10 años, ¿no? Ahora estoy volviendo a hacer Ay Pasar todos en Full HD 4K Un solo link Mediafire Me han golpeado Me han golpeado ¿Tú de dónde eres? Ale México, ¿no? Ok, mapa Mapa del alcantarillado Otra vez No No me gusta ese lugar Me gusta el lugar 48 12 minutos más ¿Lo logro? ¿Lo logro? Hasta llegar al parque Exacto De Ciudad de México Monterrey Ay, mira Puta Puta Sonora Puta, yo no tengo balas Yo soy de Bolivia El centro de Sudamérica ¿Por dónde he venido? No me acuerdo Ay, puta Por ahí he venido No me acuerdo Ay, 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 ay Si, nada más vení por aquí Este es el que estaba prohibido En En Reino Unido Creo Este bicho Que van a ver Este era el verdadero O creo que los chiquititos Eran los que estaban prohibidos Y este aparecía en su lugar No me acuerdo Uno de dos A la derecha Derecha Esta que me va a dar una gear Izquierda Sí, aquí es Aquí es Esta parte es la última parte fea del juego De ella Más fácil Esquivar no más Temardo 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 Uy, ¿qué es eso? ¿Un caballo? Claro Es un caballo de De mar Caballo de mar Aquí son las cinco ya Allá son las La hora del diablo Las tres Muy tarde estoy streameando No lo voy a lograr No voy a lograr Terminar el juego Ese era mi plan ¿Dónde estamos? No hay mapa Qué desgracia Aquí es Una voz Bado Uy Ah, esos son los niños Prohibidos Sí El niño con su cuchillito Este es el que estaba Prohibido en Reino Unido Ay Puta Qué cagada ¿Dónde es, pues? La entrada Aquí es, creo Complicado es este juego Es bien difícil Lo más Me he puesto en normal Y Me está costando ¿Qué dice? Jotas Jajando Madragando Desvelada No, yo Streameo siempre En la noche Para dar ambientación ¿No? Pero ya no tengo que hacer eso Porque voy a morir Porque Estoy durmiendo mal Está invertido en mi ciclo Circadiano Digamos No conviene Ay, mira Están por todos lados Los changuitos Qué extraño Está juego Esta parte Ay No puedo pasar También, ¿no? Puedes morir Se sube tu O sea La cosa es dormir Pero preferiblemente Es mejor dormir en la noche Aquí está nuestra amiga O ya no es nuestra amiga Esos ojos no me No indican nada bueno Aquí en mi Uy Aquí en mi lugar No Uy Me ha dado Duro Creo que me ha matado Ya Párate Párate amigo ¿Puedes? ¿Puedes? Creo que no puede Me ha dado duro Está vibrando el control Me ha reventado Pero uno de estos ¿Cuáles los? Con sus garritas, ¿no? Hay que saber moverse Ay, está ahí Me ha dado Me cargará Es que la cámara Es una huevada Total Está aquí Descansando la chica ¿O no? ¿Dónde está? No la veo Creo que es mejor ir por aquí Ahí está Puta, qué cagada No puedo Mucho palo es Ay, quiero darle bien Aquí escoges los finales Ay Hasta no le puedo dar O sea, no puedo moverme Al otro lado Ay, párate amigo Párate No puedo Ya me ha matado Ay, es muy duro Sí, creo que había que darle Líquido rojo Y nos evitábamos todo esto La puedes matar Y obtienes otro final Pero eso es más difícil, ¿no? Puta, mira cómo te agarra Tanto Me ha matado No se puede Es muy de jodido Líquido desconocido Recuperado de un frasco Roto en el hospital Del director del hospital Chas que Habría que hacer algo con esto Líquido desconocido Por eso está tan difícil Es para curar a la chica Pero no me acuerdo dónde Pero no puedo Me agarra La La tipa Creo que es más fácil Hacer eso No, no, no No Ay Le he cagado Muy dura Es, no puedo matarla así Game over Luchar No siempre es la mejor opción A veces conviene salir corriendo En vez de derrochar munición Ya Continuar entonces Vamos a Usar el líquido rojo A ver, pero cómo Está bien a tope Ahí, ahí, ahí Bueno, nos vamos a curar No se puede usar ¿Dónde lo voy a usar? No se puede usar ¿Dónde lo voy a usar? Están mamando Aquí hay Unas cosas ¿Dónde lo voy a usar? ¿Qué es esto? Pues no entiendo Ay, no ¿Qué vamos a hacer? A ver A ver Le he dado con todo Y nada Me ha matado Ya me ha matado No 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 ¡Ay! ¡Eso! ¡Muere, perra! ¡Listo! Eso era, pues, un bicho del orto que estaba ahí. ¡Chao! ¿Ha sobrevivido o ha muerto? Está a cinco y media ya, qué jodido. Voy a tener que unir esta parte a la última parte del video para subir a YouTube. Oye, esto se va a apagar igual. Pero, ¿sabes? Cheryl no es mi hija biológica. Ah, ¿era adoptada? No me jodas. Con razón. Estás en problemas, amigo. Puedes matar a Sibyl, pero es mal f***dido. Y te dan otro final, ¿no? Puede haber alguna conexión entre Cheryl y esta ciudad. ¿Entonces, qué haces ahora? Cheryl es mi hija. ¿Cuántas horas de stream? 6 horas y 46 horas de stream. ¿Qué hijo de p***? Bueno. Gracias por ver, suscribirse, comentar, Twitch.tv, Gabo Muro 88, Gabo Muriño en YouTube. M-U-R-I-N-H-O. ¿Hasta ya la final, creo? No codas. Ay, pero no debería haber gastado entonces las... No debería haber gastado tanto en la... Ay, en las... Tanto rifle en esa. ¿Qué es esto? Queda, queda todavía, ché. Creo que le da unos dos o tres, pero esos dos o tres sirven para el jefe final. Pero tengo escopeta todavía. No sé si aquí termina, ché. No, falta, falta un huevo. Hay que ir a un lugar más. Ya el sueño es... Tap, tap, tap a la pantalla. Llegaremos a los 3,000 antes de que me vaya. Jejeje. A los 2,000, 500, si yo... A los 2,000, 500, si yo... Falta un lugar más, así como el hospital, así todo un lugar. No vamos a terminar, ni cabra. Por favor. Por favor. ¿Qué pasa? La chica burra. Todo está listo. ¿Qué pasa aquí? Hmm... Por lo menos unos 12 rounds de rifle me tienen que quedar para el final. Y unos 6 de escopeta, si no es posible terminar este juego. Al final, si no tienes balas, hay un truco que... Uy, se ha colgado, creo. Se colgó, creo. Eso es horrible que pase, ¿no? Pasó, se ha colgado, che. Uy, no es... no es bien, no es bien. Se colgó. No da. Ah, no. Ahí estamos. Era una drogada de... ¿Otra vez? No puedes. Para alucinación de drogas. Así alucinan las drogas también este juego, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde están Alessa y Dalia? Harry, escucha. Algo que has dicho antes ha estado me preocupando. No puedo salir de mi cabeza. ¿Qué es eso, Alessa? No hay nada. Así que fui a mirar en el barco, incluso si estaba asfocada como hell. Como te dije, hay unas ruas pesadas. Pero nada realmente innecesario abajo abajo. Pero cuando me Zone, tengo esta emocionada locura. Ok, interesante. No entiendes. Espera, ¿dónde crees que vas? Se ha desincronizado, parece. Se quedó ahí. Se ha congelado el juego. Esto no es bueno. No, falla, falla, falla. Se colgó, amigos. Ahí está. Bueno, se ha colgado en la cinemática, ¿no? Voy a grabar aquí. Y aquí lo dejo. Están empezando a saltar los errores. Ya les dije, mis redes sociales están abajo de mí. Y nos vemos en el próximo video. Saludos.